960 dividido por 3, 9 no es menos, por lo tanto, con 9, 3 multiplicado por el número es más lejos, 9, pero no es más, 3 multiplicado por 4 es más, 12 es más, 3 multiplicado por 3, 9 no es más, 9-9 es más, 0. Next, eliminate 0 on this side, 6, 3 x 2, 6, is not greater, subtract, Next, eliminate 0 on this side, 0, 0 is less, therefore Next, there is not number, therefore finished, therefore complete, always complete with 0, complete, because here finish it with this number, ok. 960 divided by 3 is 320, ok.